Buenas tardes amigos de CBC Deportes, Canal 6 Internacional, los saluda Carlos Hernández. Hoy estoy ubicado en Aluteis, Bermejo, en la ciudad de San Pedro Sula. El Mundial de Qatar lo vamos a vivir al máximo en este mes de noviembre y Aluteis lo vive también. Estoy con Ángel Dubón, que es de la parte de créditos y también de la parte de mercadeo que nos va a dar a conocer, Ángel, todas estas excelentes promociones que tiene Aluteis para todos sus clientes. Muy buenos días, mi estimado. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es correcto, somos parte de Alucrédito, un programa que llegó al país, que llegó a nuestra empresa para quedarse, abriendo la posibilidad a miles de hondureños para poder literalmente realizar sus sueños. Ahorita estamos con una promoción bastante buena que representa el 15% de descuento a todo nuestro cliente de Alucrédito. Estamos hablando que es una promoción que dura del 12 al 31 de octubre. ¿Qué me puedo llevar con esta promoción? Absolutamente todo tipo de material. Todo lo que Aluteis vende, canaleta, cemento, alucín prepintado, varía, todo tipo de material, usted se lo puede llevar con nuestra promoción vigente mundialista en este momento. ¿Cuántas agencias tiene Aluteis en el territorio nacional? Es una pregunta muy buena porque aplica la promoción para las 68 tiendas a nivel nacional. Usted puede acercarse a la tienda que más le beneficia, la tienda más cercana a usted, ¿verdad? Son 68 tiendas listas esperándole para poderle atender de la mejor manera. Y con esas opciones de crédito sobre todo. Sí, solamente usted se acerca con su identidad, ¿verdad? Su tarjeta de identidad la presenta a nuestro asesor de venta en la tienda y usted aplica inmediatamente a su alucrédito. Cupos desde 10.000 hasta 100.000 lempiras. Participa en este momento por una camiseta, ¿verdad? Por una camiseta desde la compra de 10.000 lempiras hasta 100.000 lempiras. Usted está participando. Tenemos balones, tenemos camisetas y muchos premios a nivel nacional. ¿Y estas promociones solo a Aluteis lo da para vivir este mundial al máximo? Solamente Aluteis. Vamos a vivir este mundial de la mejor manera. Vamos a vivir este mundial con los mejores premios, los mejores descuentos que solamente Aluteis puede brindarte. Bueno, amigos de CBC, de Canal 6 Internacional, con estas excelentes noticias que nos ofrece Aluteis para vivir este mundial de Qatar al máximo en este año. Carlos Hernández, con ustedes.